Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Hacemos una nueva entrega de Palabras Sueltas aquí, como siempre, por la plataforma Colectivoz este día miércoles 3 de agosto en esta misma escenografía, haciéndolo presencial. Es una propuesta que nos hemos planteado porque, claro, de todas maneras es imagen y sonido y hay que intentar llevarle a usted las mejores condiciones posibles. Como siempre, cuando hacemos presencial nos acompaña Juan Río Frío, compañero de los medios públicos. Fuimos compañeros en los medios públicos y nos está dando toda esta asistencia. Hemos convocado para esta entrega de Palabras Sueltas a dos personalidades, que también por suerte son amigos. Gustavo Yal, usted lo conoce, abogado, Consejo de la Judicatura, desempeñó algunos cargos importantes en el gobierno de la Revolución Ciudadana y también está con nosotros el politólogo, cientista social, profesor universitario Hernán Reyes. Hernán, gran conocedor del tema de las leyes de comunicación e incluso ha estado en conversaciones recientes sobre lo que podría ser la nueva ley de comunicación. Así que comunicación, medios de información, libertad de expresión, será tendencialmente el tema de esta entrega y para ello conversar con estos dos personajes. Muchísimas gracias por estar aquí, Gustavo. Hernán, muchas gracias también a ti. Seguramente vas a echar muchas luces en esta conversación. Gustavo, volveré a citar. He venido siguiendo a Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno de España, que hoy es un exitoso comunicador. Él hace un programa que se llama La Base, hizo la tuerca, otra vuelta de tuerca, y bueno, él dice estar feliz porque dejó la política activa en ese sentido de la política, porque fue simplemente buleado, acosado, maltratado, y él dice, bueno, no podía, no podía seguir sosteniendo eso. Y se hizo a un costado, dejó de ser vicepresidente del gobierno de España. Y dice él estar feliz porque, en La Base, ese programa que él tiene, muy exitoso, ya tiene cómo defenderse de tanto acoso. Hace poco se destapó las grabaciones. Normalmente en este mundo sórdido hay acuerdos que se manejan mal. Por algún lado se rompen esos acuerdos, y se rompió en España también, porque le acusaban de haber recibido 250 mil dólares de Maduro, 250 mil dólares más del gobierno de Irán, de todas estas cosas, puro mentira, pura posverdad, como dicen, aunque eso es un eufemismo desde mi punto de vista, pero pura mentira. Todo ese relato se quiebra. Ya voy terminando en esta larga introducción. Pero lo que quiero destacar es que en ese programa, a su vez destacan el esfuerzo de Ecuador por tener una buena ley de comunicación y también el esfuerzo de Argentina. Y ahí hay otra coincidencia, porque cómo se persigue a Cristina Fernández de Kirchner por intentar tener una ley de comunicación y cómo se persigue a Rafael Correa exactamente por lo mismo. ¿Qué sensación tienes tú? Estuviste tan cerca, que fuiste un actor importante y que también has sido víctima de persecuciones. Javier, gracias por tu invitación. Realmente es un honor estar en tu programa y en este espacio, en este entorno. Y un gusto compartir el espacio, por supuesto, con Hernán. Y gracias por invitarme a un programa que tiene un contenido de enorme trascendencia para la vida de las personas individualmente concebidas y para la democracia en sí misma. Creo que son temas como estos en donde se juega realmente hoy por hoy la democracia. Por supuesto que a la hora de democracia tenemos que hablar de participación, tenemos que hablar de las instituciones y su fortaleza y la presencia del Estado con políticas públicas. Pero quizás hoy por hoy donde más se juega el destino de la democracia es en el tema de la real libertad de expresión y del manejo del tema mediático y su incidencia en la vida de las personas. Entonces es un tema de trascendencia en la vida democrática. Quisiera partir por mi formación de un elemento que me parece de entrada, de base muy importante. Es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho sobre el tema de libertad de expresión y enseguida atarlo con la pregunta de fondo que me acabas de decir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho categóricamente que la libertad de expresión es un derecho humano muy importante. Pero no es un derecho sin condiciones. Hay otros derechos absolutos como por ejemplo la dignidad humana. La dignidad no tiene posibilidad de ser relativizada. Hay que respetarla siempre y es quizás el derecho humano más completo. La libertad de expresión es un derecho humano pero no es un derecho absoluto. Eso es importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puede estar sujeto a regulaciones? ¿Y qué tiene que estar sujeto a regulaciones? Porque esa libertad de expresión que tiene que ser garantizada integralmente no puede afectar a otros derechos. ¿Como cuál? Como otro derecho humano. El debido proceso. Por ejemplo, que es un derecho humano que no puedes ni siquiera suspenderlo en condiciones de estados de excepción. El derecho humano siempre tienes que respetarlo. El debido proceso. Entonces, es un derecho fundamental. Y algo también importante que la Corte dice que hay que distinguir lo que es la libertad de expresión de lo que es el derecho al acceso a información verificada y de calidad a los ciudadanos. Son dos derechos que a veces se quieren confundir y que son distintos. Muy relacionados. Pero uno es mi derecho a la libertad de expresión de opinar libremente sin restricciones en la medida que no afecte a otros derechos porque insisto no es un derecho absoluto. Y el derecho que tienen todos los ciudadanos no solo de expresarse sino de recibir información de calidad. ¿Por qué? Porque ahí se juega también la opinión pública, la construcción de una verdadera opinión pública y las decisiones que los ciudadanos van a tener. Por eso se juega con la democracia. Voy al punto que me planteas. Lo que ahora en España se está debatiendo tanto esto que salen a la luz estos audios que se han denominado también la revelación de las cloacas mediáticas que significan una acción concertada de varios poderes. El poder mediático, cierta parte de funcionarios de la policía, alguna ministra incluso involucrada eventualmente en estos elementos para hacer una acción política. el deporte porque uno de los personajes de todo este embrollo es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Correcto. Un millonario a través de los negocios de bienes raíces, qué sé yo, pero parece ser que él controla mucho de esto. Y hay una intencionalidad política. Entonces ya no se trata de libertad de expresión, de que sale un periodista y denuncia. Entonces ahí viene lo que también me viene a la mente esta frase de Ignacio Ramonet que es, digamos, ineludible mencionarlo en un tema como este, en el que dice antes en el periodismo había como un principio en el cual el dato era sagrado y la opinión era libre. Ramonet nos dice lamentablemente ahora es al revés. La opinión es sagrada y el dato es libre. Lo uso, no lo uso, el dato es libre pero la opinión es sagrada. Si hablamos de libertad de expresión creo que habría que recuperar eso de que el dato debe ser el sagrado. Y luego yo opino libremente pero argumentadamente sobre la base de datos incontrastables o que los he contrastado adecuadamente. Pero si sale una publicación en la que se le acusa a alguien de un financiamiento ilegal como el caso de Pablo Iglesias sin ninguna contrastación real y además luego se revela que es realmente una confabulación de una acción concertada de varios poderes con el objetivo de hacer daño político. Entonces dejas de ser un periodista, dejas de ser un medio de comunicación para convertirse en instrumento de una intencionalidad política lo cual atenta gravemente a la democracia. Así de grave. No es solamente un atentado contra la reputación de Pablo Iglesias que ya es bastante porque tiene una afectación y claramente se sabe el efecto que esto tuvo en las votaciones y en las elecciones a las cuales se quería afectar. Hubo un efecto real antidemocrático. No se trata solamente de una afectación a un grupo político. Aquí no es un tema de izquierda o derecha. Esto es una afectación a la democracia en sí misma, a la calidad de la democracia. Por lo tanto, siguiendo justamente los principios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, si queremos una democracia sólida y real necesitamos garantizar libertad de expresión pero entendiéndola como un derecho que no es absoluto que debe estar regida por principios, por reglas, por rendición de cuentas. Más aún cuando los mismos medios de comunicación se autodenominan cuarto poder y quien sabe ya ni siquiera sea un cuarto poder sino el poder en sí mismo y todo poder tiene que rendir cuentas para no caer en la arbitrariedad y la arbitrariedad evidentemente atenta con el respunto a la democracia. Hernán Reyes también con nosotros. Hernán, déjame insistir en esta parte que nos ha planteado Gustavo, la cuestión del derecho derivado de estos conceptos de la libertad de expresión, la libertad de información. ¿Te parece que los derechos de mayor énfasis o los nuevos derechos que podrían surgir en cada una de nuestras sociedades derivan precisamente del derecho a la información, del derecho a la libertad de expresión que entonces están en juego los derechos humanos de la más reciente generación? ¿Te parece que extrapoló exageradamente o es posible hacer ese ejercicio? Seguramente sí. Primero déjame agradecerte Javier por estar acá y compartir con Gustavo también este espacio de reflexión sobre un tema que digo, ya lo dijo Gustavo también, es un tema directamente relacionado con la democracia, inherentemente relacionado con el desarrollo y la profundización de sociedades democráticas. No puede haber sociedades democráticas sin una ciudadanía bien informada. No puede haber sociedades democráticas donde finalmente se censure la capacidad que tenemos los seres humanos y el derecho que tenemos los seres humanos a expresarnos libremente. Y cuando hablo de seres humanos hablo de todos. No hablo simplemente de los periodistas, no hablo simplemente de los medios de comunicación y en ese sentido estos derechos de última generación que están en la constitución ecuatoriana a partir del 2008 entre el artículo 16 y el 20, el derecho que todos tenemos a una comunicación libre, intercultural, plural, el derecho que tenemos todos a acceso a nuevas tecnologías de información y de comunicación, acceso a información pública, el derecho que tienen los medios comunitarios a poder estar dentro del espectro radioeléctrico y poder también ser puntos de apoyo fundamental para la sociedad civil, etcétera, etcétera, está directamente vinculado con el ejercicio de los derechos humanos. Por un lado. Por otro lado, todo derecho tiene una responsabilidad consecuente. Tenemos derecho a expresarnos libremente, pero asimismo somos responsables de lo que decimos cuando lo expresamos libremente y esto vale tanto para los contenidos informativos, lo que hace normalmente el periodismo, cuál ha sido la trayectoria histórica del periodismo, tanto como para la opinión. Lamentablemente ahora, Javier, ha cambiado sustancialmente el escenario que los medios de comunicación habían construido allá por el siglo XVIII, XIX, cuando los medios de comunicación se convirtieron en baluartes para poder generar una opinión pública liberada de lo que significaban los dogmas y la imposición del modelo aristocrático de sociedad, donde la fe religiosa era lo que se imponía, donde eran incuestionables los dogmas de aquellos sectores dominantes que concentraban y que secuestraban finalmente la opinión de los demás. De allá hacia acá ha corrido mucha agua bajo el puente y se vio un fenómeno que es consustancial al desarrollo del modelo capitalista que es el fenómeno de la mercantilización de la información todo se mercantilizó y obviamente la información también y en ese sentido se generaron medios de comunicación que ya no respondían como en ese entonces a una suerte de posicionamiento o postura político-ideológica porque los primeros medios que surgen son finalmente medios que son espacios para la discusión política-ideológica sino que los medios de comunicación privados fundamentalmente las empresas mediáticas van constituyéndose como cualquier empresa como espacios de generación de rentabilidad y de lucro y haciendo aquello se va distorsionando lo que había sido durante siglos este par de siglos que digo el papel fundamental de los medios de comunicación ser espacios que colocados en la esfera pública permitían la libre circulación de las ideas y hacían de actores fundamentales para informar adecuadamente a la sociedad de los temas de interés público este es el escenario en el cual ahora estamos ubicados y en ese sentido lo que mencionaba Gustavo la necesidad de regular este poder o estos poderes fácticos como se dio en llamar a los medios de comunicación es fundamental para preservar derechos de las grandes mayorías que han sido esquilmados precisamente porque se dio este proceso de condensación y de concentración de la capacidad de opinar y de la capacidad de informar en pocas manos Ecuador es un país donde 9 de cada 10 frecuencias radioeléctricas todavía siguen manos de medios privados eso no es pelo de cochino 90% aproximadamente existen exclusiones existen ausencias existen vacíos y las ausencias de exclusiones y vacíos son de aquellas voces que representan a otros intereses que representan otras proyecciones otras utopías inclusive políticas que no son las de los medios privados de comunicación de ahí la importancia de considerar a los derechos de comunicación y de información como derechos humanos y al mismo tiempo la importancia de considerar el rol activo que tienen estos derechos de comunicación y información para poder profundizar la democracia o democratizar la democracia como diría Juventura de Sousa Gustavo de quien quien es el propietario de la frecuencia radioeléctrica por ejemplo si yo vendo una radio que hago con la frecuencia también vendo la frecuencia no participa el estado como 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 se resuelve ese problema porque acabamos de asistir a la venta de una radio radiovisión del señor Diego Oquendo y no es perversidad bueno se puede interpretar como como quieran no como les dé la regalada gana como quieran que es otra cosa y hay que hacerse cargo de la interpretación se puede interpretar no lo estamos queriendo hacer perversamente pero tampoco podemos asistir y no y no reflexionar asistir a lo que vemos en la sociedad ecuatoriana se vende la radio y que se vende se venden solo los activos se venden los muebles se venden los equipos pero muebles activos y cosas no tienen sentido si no tienes la frecuencia que haces con la frecuencia como interviene el estado si estás vendiendo una radio parte de ella es del estado como se resuelve ese problema si mira el espacio radioeléctrico es un espacio público es un espacio estatal que tiene unas regulaciones muy concretas y aquí independientemente también como tú mismo lo mencionas Javier independientemente de las personas o de la radio que es fuera pero el ejemplo es válido porque las regulaciones te dicen una que el espacio radioeléctrico es público que hay una concesión específica a un privado que se presenta como el responsable del uso de ese espacio y el estado le concede aquel espacio y él es el responsable la ley también permite que eso pueda ser vendido en la medida que tú sigas siendo responsable es decir se podría vender menos del 50% de las acciones pero si vendes más del 50% ya el estado tiene algo que decir ahí y me parece que ahí hay algo en la ley que no está siendo absolutamente respetado y que las autoridades deberán en su momento revisar entonces hay una regulación específica sobre aquello porque son espacios justamente de un manejo público son de todos y que el estado da una concesión como le daría una concesión minera el subsuelo es de todos los ecuatorianos y hay una concesión minera a un espacio privado y esa concesión minera está regulada en cuanto a que esa concesión puede ser cedida a otros en este caso si se haya asesido más del 50% habría algo que revisar desde el punto de vista legal ahora bien todas estas regulaciones existen justamente porque son espacios de interés público de fondo y en este caso se está jugando en términos de lo que estamos conversando en general el tema de la libertad de las personas y fíjate cuando se dice yo puedo decir cualquier cosa perfecto puedes decir cualquier cosa en la medida que no afectes a otros derechos de otras personas porque esto que se defiende como la gran libertad de expresión podría estar afectando otro bien fundamental público que es la verdad que ahora se relativiza mucho ¿y cómo sabemos cuál es la verdad? bueno en primer lugar si es que tú afectas la verdad estás acabando también con la libertad finalmente entonces es un tema que se da la vuelta tú por pretender defender la libertad de expresión a ultranza y como un bien absoluto acabas matando la verdad y acabas matando la propia libertad porque no tienes libertad en el momento que tú no accedes a una información de calidad y dígate que este tema ya lo decía Albert Canin este filósofo francés en 1944 tempranamente decía los grandes medios de comunicación privilegian la rapidez en ese momento era el problema la rapidez a la precisión y al matar la precisión por la rapidez acabas afectando y destruyendo la verdad privilegio la velocidad a la veracidad a la veracidad que era un poco el contraeslogan que queríamos levantar en los medios públicos aquí privilegiamos privilegiamos la veracidad y entonces el problema del rating quien llega primero quien tiene la primicia quien la da esa noticia primero era un tema secundario que no se quería entender ¿no? porque vivíamos en ese contexto ¿no? de la velocidad quiero Hernán seguir saliendo de pequeños temas ¿no? puntualizaciones porque también por estos días hemos asistido a un comportamiento de un periodista también harto conocido Carlos Vera que estando frente al presidente de la asamblea el señor Virgilio Saquizela presidente de la asamblea le hace una pregunta sobre la ley de comunicación que probablemente se va a debatir bueno tú sabes bastante de esto y tienes clarito y luego vamos a hablar de eso y le pregunta si está de acuerdo con un numeral o un enunciado si votó por la si por el informe de minoría y él le dice que sí y él le dice suelto de lenguas que hijo de puta perdón en repetirlo ¿no? ya expresiones que podemos utilizar en nuestras intimidades pero hay que ser muy cuidadoso en la cuestión pública estás frente al presidente de la asamblea ¿qué qué hay ahí Hernán ¿qué ves tú ahí? es un dato que lo podemos dejar pasar no pasa nada no importa fue un exabrupto además con tantos años de experiencia periodística tiene derecho a decir lo que le parezca es un síntoma creo yo lo que se ha visto en este episodio que tú rememoras no es el primero no va a ser el último creo que tiene que ver con dos cosas fundamentalmente primero con la inofisibilidad ya vemos así la inocuidad la 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 carencia de efectos reales de lo que es el tema de la autorregulación es inoficioso pensar que los medios puedan autorregularse y esta es una señal un síntoma evidente de que no se trata solamente de un exabrupto como después se quiso hacer ver lo mismo fue el pseudo argumento que manejó la posta cuando en su debut y despedida en un medio incautado salió con un programa su primer programa donde agredió de manera abierta a través de un de una palabra la palabra cabrón ya que estamos aquí en un espacio de apertura hay que decirlo porque esa fue la palabra que apareció para los famosos dardos contra leonías los dardos contra leonías para caracterizar a un dirigente social a un dirigente indígena también se dijo que era un exabrupto que sí que todo se soluciona pidiendo disculpas para mí es un síntoma de algo más profundo primero de que la regulación la autorregulación de los medios no funciona y segundo de cuál es la modalidad que impera todavía dentro de la de este poder enorme que significa tener un programa propio tener un micrófono tener unas cámaras y tener un espacio público digamos y unas audiencias a las cuales dirigirse hay un término en la sociología de los medios acuñado por este sociólogo francés Pierre Bourdieu que es el término de violencia simbólica a mí me parece que la violencia simbólica se ejerce de manera permanente en espacios mediáticos y se cubre con esta idea de que es libertad de opinión como la opinión es subjetiva a diferencia de la información que tiende hacia ser objetiva lo que se dice es que finalmente cada cual tiene su propio estilo cada cual opina lo que a bien tiene y en ese sentido es intocable aquello lo que no se ve de fondo es la disparidad que hay entre quien tiene el uso de la palabra y finalmente acorrala hostiliza condiciona inclusive las respuestas de sus entrevistados Carlos Vera creo que tiene en ese sentido un estilo único él desde que estaba en medios privados ahora que tiene su propio medio de comunicación ha hecho siempre lo mismo y como él hay otros periodistas también algunos que lo ejercen con la pluma yo estoy pensando en Roberto Aguilar del expreso Roberto Aguilar es alguien que ejerce permanentemente un estilo que él llama crónica en el cual él opina sobre lo que a bien tiene de la manera que a bien tiene acusa señala estigmatiza a quien quiere y sin embargo lo mezcla con pequeños datitos que supuestamente le dan un cariz de objetividad a lo que él está diciendo es que esa es la trampa lo que está señalando es una trampa perdona la interrupción Hernán porque en medio de ese relato mando un dato verdadero y lo demás es simplemente darle rienda suelta a mis odios a mis prejuicios a las burlas y si yo te pillo y te digo tu opinión lo que acabas de decir es falaz no, no, no pero te puedes sacar el dato verdadero y con eso callarte no, no, no este dato lo he contrastado pero un dato y lo demás es puro odio destila puros prejuicios Javier ni siquiera un dato verdadero un dato que parece verdadero ahí volvemos a la idea de las fake news estas medias verdades o medias mentiras te voy a poner un ejemplo recopilado las crónicas que ha sacado desde hace 10 días Aguilar en el expreso machacando y golpeando brutalmente al informe de minoría de la ley de comunicación de la ley de comunicación al informe aprobado de la ley de comunicación entre otras cosas dice el artículo tanto dice que van a ser la defensoría del pueblo la institución que garantice la protección de derechos de las personas y a continuación opina y dice la defensoría del pueblo pasa a ocupar el lugar de la supercord el señor Aguilar debería leer la constitución debería leer el artículo Gustavo me corregirá creo que es el artículo 146 perdón 256 de la constitución donde está las funciones y las funciones de la defensoría del pueblo en ningún lugar dice que la defensoría del pueblo es una institución que por ejemplo sanciona no puede sancionar es una institución que patrocina derechos es una institución que protege derechos es la instancia rectora en la protección de derechos humanos del país ¿por qué a continuación de citar un dato suelto como el que efectivamente en la ley hay un artículo que plantea que la defensoría del pueblo será la instancia en la que pueden recurrir los ciudadanos y ciudadanas que sientan afectados sus derechos ¿por qué a continuación de eso Aguilar distorsiona completamente lo que está presente en los contenidos reales de ese informe de minoría aprobado y dice lo que dice sobre la defensoría del pueblo o si no hay un artículo que dice que los ecuatorianos tenemos el derecho a la verdad y que en ese sentido la información tiene que ser verídica algo que cae por su propio es decir cae por obvio es obvio aquello y sin embargo después dice que el Estado es el que va a decidir qué es verdad y qué es falso en cuanto a lo que se opine entonces mezcla nuevamente información con opinión ahí está la trampa mezclar información con opinión es muy frecuente que en los medios de comunicación la gente los periodistas editorialicen es decir den un dato y después opinen cuando en realidad creo que los ecuatorianos nos merecemos y esa era la intención ¿no es cierto? de la ley orgánica de comunicación cuando se clasifican contenidos cuando yo prendo la televisión y veo un informativo pues yo quiero ver noticias las noticias son información y cuando haya comentario o opinión que aparezca ahí bajo el crédito de que esto es un comentario esto es una opinión personal del periodista y con eso yo ya sé lo que es información de lo que es opinión eso no se hace en los medios de comunicación y personas como Roberto Aguilar que en este caso ha sido uno de los está endiosado como el gran periodista que finalmente defiende el derecho a la libertad de expresión y el derecho a opinar libremente está distorsionando los hechos en sus famosas crónicas en diario expreso toda ley Gustavo necesita mecanismos administrativos eso es innegable no es cierto no podemos lanzar una ley tú ya lo decías no tiene una ley como la ley de comunicación no es absoluta y es más necesita cómo administrarse esa ley y nos están queriendo convencer que no es necesario nada de eso que la dejemos suelta a la ley de comunicación que no regulemos nada más bien que desregulemos que eso es lo mejor que le puede pasar a una sociedad ¿a qué nos están llevando? ese es el tema de fondo ese tema de la autorregulación de un poder de un tremendo poder que ya ni siquiera es el cuarto poder sino es el poder en sí mismo sobre todo en las condiciones de los que está el Ecuador en este momento entonces un poder sin regulación es antidemocrático déjame hacer un apunte sobre lo que se mencionaba de ese exabrupto o insulto directamente que en esa entrevista al presidente de la asamblea nacional se realizó me parece que es en el caso Ulloa versus Costa Rica que la corte interamericana de derechos humanos expresamente dice que el comportamiento so es no está sujeto a ninguna protección y que debe ser responsabilizado el comportamiento so es no es libertad de expresión así lo dice la corte interamericana de derechos humanos no lo digo yo estoy seguro que es en el caso Ulloa versus Costa Rica que se topó ese tema segundo el tema de la autorregulación si nos parece muy bien la autorregulación de un poder entonces deberíamos decir que el poder ejecutivo podría decir que desaparezca la contraloría que desaparezca el poder judicial yo me voy a autorregular nos parecería absurdo si decimos que los jueces deban resolver en función de lo que ellos les parece no en función de la ley sino de sus intereses personales de sus odios pasa pero nos parecería absurdo nos parecería absurdo institucionalizar aquello que se autorregulen los jueces que no resuelvan en función de las pruebas que no argumenten sus decisiones sino que resuelvan como quiera sería una autorregulación de los jueces eso mismo pasa si creemos que la autorregulación mediática debe ser así es el mismo absurdo sino que se lo quiere matizar bajo este tema de la autorregulación que nos va a garantizar una verdadera libertad de expresión sin tomar en cuenta los grandes desequilibrios para acceder a esa información porque insisto también la corte interamericana de derechos humanos también menciona que debe haber democratización en los medios y la vía es la pluralidad la pluralidad y si no tienes pluralidad de los medios peor aún con este mecanismo de autorregulación tienes la combinación perfecta para la arbitrariedad y el autoritarismo y eso de la autorregulación me recuerda que la comparación me parece pertinente como cuando los grandes latifundistas se oponían a cualquier reforma agraria para democratizar el acceso a la tierra se ponían a eso es lo mismo los grandes latifundios sobre todo los grandes medios los grandes latifundios mediáticos se oponen a cualquier regulación su aspiración es regulación cero que la constitución así no lo establece que la misma corte interamericana de derechos humanos en sus decisiones no está diciendo que la libertad de expresión es regulación cero sobre todo de los grandes medios de comunicación porque lo que busca es que haya democracia es decir que haya acceso que haya derecho a una información de calidad y a la rectificación pertinente y a la responsabilidad ulterior todo esto garantizando el mayor y mejor nivel de libertad de libertad de expresión pero la libertad no puede matar la libertad el rato que la libertad significa el manejo tendencioso instrumentalizado de hechos verdaderos o falsos con una intencionalidad política estás matando la verdad y por lo tanto estás matando la libertad queremos defender la libertad necesitamos reglas que nos garanticen igualdad si no hay igualdad no hay democracia y si hay reglas Gustavo hay sanciones claro y la responsabilidad ulterior que es propia de la libertad yo ejerzo mi libertad con las consecuencias positivas y negativas que ese ejercicio significa si yo afecto los derechos de otros los conceptos son absolutamente básicos si yo ejerzo mi libertad puedo opinar sin duda primero si soy riguroso debería hacerlo en función de datos reales verificados contrastados y hacer la diferenciación como decía Hernán de que estos son los hechos y lo que yo pienso sobre esos hechos pero si yo estoy manipulando estos hechos y soy selectivo en esos hechos estoy haciéndolo quizás con una intencionalidad y una reflexión final sobre ese punto Javier si me permites porque a ver todos somos selectivos a la hora de recoger información por una u otra razón recogemos una u otros es natural el poder recoger esa información ahora bien si yo soy riguroso a la hora de recoger la información la contrasto no afecto a la calidad si tengo rigor recojo y si tengo rigor no afecto a la calidad pero si soy selectivo y no riguroso ya afecto a la calidad de la información final pero si adicionalmente soy selectivo de manera intencionada ya estoy afectando no solo la calidad sino la ética pero si además soy selectivo a la hora de seleccionar datos y además los manipulo con una intencionalidad política ya no solo estoy afectando la calidad la ética sino que estoy afectando también la democracia el perrito nos ha venido a añadir un elemento más en la decoración parecemos como romanos que también tenían sus banquetes rodeados de perritos no comían en unas mesas se echaban en unas en unas literas en unas en unas camas no es esa la intención rigor contraste veracidad son elementos claves y tú los conoces muy bien otra cosa que conoces muy bien y que estuviste trabajando muchos años en eso es el famoso la famosa repartición de los tercios ¿no? había que tener un 33% privados porque nadie les está diciendo que no existan medios privados los medios privados tienen una lógica es más fácil desde un medio privado diseñar una política editorial porque ¿qué es lo que define esencialmente un medio privado? el lucro incluso en la comunicación medios públicos el tercio el otro tercio y un 34% para llegar al 100% de los medios comunitarios todo eso se borró ¿en qué punto estamos hoy Hernán? ¿tú que conoces tanto eso? porque estamos debatiendo la posibilidad de tener una nueva ley de comunicación informe de mayoría informe de minoría ¿en qué punto estamos Hernán? Javier una diferencia fundamental entre el informe de mayoría y el informe de minoría es justamente este el informe de mayoría lo que plantea básicamente es separar lo que es o lo que son los derechos de la libertad de expresión de comunicación de información y lo que son las otras acciones y proyecciones que permitan democratizar la comunicación en el país por eso es que finalmente se excluye todo el tema de frecuencias en el informe de mayoría se excluye el tema de la distribución equitativa y justa de la publicidad y la propaganda oficial hacia todos los medios y prácticamente se deja como una cosa retórica las acciones afirmativas para que se vayan creando cada vez más medios comunitarios y se vaya equilibrando de alguna manera este espectro radioeléctrico sobre la base de este horizonte de tres tercios en ese sentido la ley del informe de minoría aprobado estas reformas lo que plantean es esa visión integral no puede haber defensa real de derechos ciudadanos de la información y la comunicación si no hay un real proceso de democratización en el uso del espectro radioeléctrico si es que no hay un apoyo decidido del estado hacia la creación de medios comunitarios hacia el mantenimiento y la conservación de los medios públicos sobre todo de carácter ciudadano y en este sentido creo que vale la pena inclusive separar la idea de que debe haber medios públicos de carácter oficial yo soy un convencido de eso que son las voces digamos de las instancias públicas de las instancias estatales que tienen el pleno derecho también a informar a la ciudadanía pero debe haber también medios públicos de carácter ciudadano que fue lo que se intentó hacer justamente desde el 2007 con la radio pública con Ecuador TV con la agencia Andes que ahora ya no existe desde hace mucho rato y que lo que intentaba hacer es precisamente no competir con esos contenidos de farándula de escandalización de espectacularización etcétera que son los que dan réditos de alguna manera a los medios privados sino más bien de llenar esos contenidos formativos educativos y culturales que son los contenidos que deben predominar según la propia constitución en los medios de comunicación del país ahí te hago una digresión tú participaste en ese esfuerzo también de alguna u otra manera incluso dirigiste programas de opinión fue muy perverso estuve otra vez disculpas por hablar desde la primera persona estuve metido ahí en eso y fueron muy perversos porque en poquito tiempo ya querían que los medios públicos tengan definida perfectamente su política editorial cuando es una construcción muy compleja muy difícil Ecuador no conocía de la existencia de medios públicos y teníamos problemas evidentemente que sí había que definir cómo nos regulábamos claro esta relación con el poder ejecutivo era también muy compleja porque ¿quién financiaba a los medios públicos? el poder ejecutivo porque si poníamos una ley en el Ecuador como en Inglaterra por cada televisor que compras pagas un adicional para que financies a la BBC de Londres eso haces en el Ecuador y te incendian a los medios públicos no había no había claridad en los mecanismos de financiación encontrar ese mecanismo de financiación no era de la noche a la mañana era una construcción que se estaba haciendo así que no puedo hacer una defensa de que ya teníamos política editorial ¿cuántos años tienen Ecoavisa Teleamazonas? ¿cuántos años tiene el comercio el universo? ¿en cuántos años ellos han intentado definir una política editorial que por otro lado no la comparten con las audiencias? ahí hubo mucha perversidad en la noche absolutamente yo creo que los medios públicos fueron un proyecto importante que quedó trunco que fue que finalmente quedó fallido y quedó fallido porque el proceso de desmantelamiento de los medios públicos que empezó Lenín Moreno al haber prácticamente liquidado ya a Ecuador TV y el indefable señor Andrés Michelena el señor Andrés Michelena que nadie sabe dónde está este momento hizo su trabajo sucio y finalmente salió del país y creo que debe estar feliz disfrutando de las mieles de de las mieles del poder de algún tipo de poder en algún otro lado pero sí efectivamente fue un proceso complejo se le exigió demasiado a los medios públicos pero Javier acuérdate a los medios públicos cuando recién iban a salir al aire los medios privados hicieron también una campaña enorme en contra de los medios públicos porque venían a ser en cierta medida competencia lo que más a los medios privados a los medios comerciales les asusta es que hayan medios que compitan con ellos en cuanto a lo que ellos defienden tanto el relato ¿no es cierto? de lo que es la realidad en ese sentido fue complejo el proceso porque y a ti te constará también hubo presiones indebidas de parte del gobierno central lo que tú mencionabas esta idea de que el estado da el presupuesto hace las transferencias le mantiene al medio público y había funcionarios públicos ministros de gobierno o ciertas autoridades que se creían dueño con derecho de pegar una llamada y decir me entrevistan a mí me entrevisten a tal persona topemos tal tema es decir de prácticamente marcar política editorial cuando un medio público debe tener independencia editorial del gobierno de turno creo que fue una muy mala idea inclusive esa cercanía que hubo entre la Secretaría de Comunicación entre la SECOM y los medios públicos cercanía inclusive física una muy mala idea discutíamos y lo estamos dando nombres y bueno es que ha llegado el momento de no irnos por las ramas el momento es muy crítico y hay que poner nombres y apellidos a las cosas la SECOM se fue al tercer piso de ese edificio cerca del Parque de la Carolina en el tercer piso la SECOM en el segundo piso la radio pública en el primer piso el canal publicó más la planta baja y más el subsuelo simbólicamente yo le decía al secretario de la SECOM cuando lo encaramos le decimos ¿cómo es que te vienes acá? mandas un mensaje tan brutal estás en el último piso como censurando todo lo que vamos a hacer desde los pisos siguientes hasta abajo no hagas eso si el Estado tiene tantos inmuebles ¿por qué no escoges otro? hubo esos problemas pero también había la voluntad política el compromiso con las audiencias de dar esas peleas también pero llegaron los zarpazos de manera brutal te quiero plantear un caso Gustavo que también está disfrazado de periodismo y periodismo de investigación y que está relacionado con un asambleísta hoy Fernando Villavicencio el caso Arroz Verde que luego devino el caso Soborno que está involucrada Pamela Martínez una testigo protegida que inventó lo de los cuadernos unos cuadernos que luego ni siquiera quisieron que pasen por la prueba de veracidad verosimilitud porque puedes comprobar la antigüedad de la tinta para ver cuándo fue que realmente los escribiste ese caso por ejemplo es emblemático de toda la persecución que se ha hecho a través de los medios en los medios se dictan sentencias porque en los medios se acorrala a los jueces para que sentencien de acuerdo a lo que los medios quieren que se sentencien ¿te parece que este es un caso emblemático? Absolutamente y vergonzoso para la justicia ecuatoriana para los medios ecuatorianos para el país en general fuera del país esto es realmente vergonzoso como además se lo analiza y se lo discuten medios académicos fuera del país aquí menos justamente por el tema mediático los medios de comunicación se han convertido en tribunales de justicia premodernos es decir se juzga en los titulares sin pruebas sin debido proceso sin derecho a la defensa ese es un sistema de justicia premoderno de edad media y así es como muchos medios no todos la generalización siempre es injusta pero los grandes medios funcionan de esta manera y en el caso que tú estás mencionando es evidente creo que quienes defienden ese caso deberían inspirarse y reflejarse un poco en lo que le ha pasado a Lula y lo que está pasando ahora el juez Moro que fue el autor de ese fraude judicial en contra de Lula pues y exaltado por todos los medios de comunicación en su momento pues va a tener graves problemas con la justicia él ahora y Lula por supuesto que se ha mantenido evidentemente hoy con el problema pero el daño producido con eso es irreparable no tiene reparación no tiene reparación son días años meses de vida de las personas y lo que está buscado es destruir la reputación de las personas y ahí es donde se ve como los medios que no funcionan para de acuerdo a hechos transmitirlos a las personas y diferenciar su opinión sino que funcionan como un instrumento político entonces al ser un instrumento político de una guerra ideológica entonces permiten cualquier cosa el fin justifica los medios ese mínimo ético ya no existe más el fin justifica los medios y no importa usar a la justicia usar los medios con tal de destruir a una persona o a una tendencia política sea cual fuera de izquierda de derecha esto es destruir la democracia y es lo que realmente polariza a la sociedad porque si nada el correalismo polarizó a la sociedad la revolución ciudadana polarizó a la sociedad no lo que ha polarizado a la sociedad es la instrumentalización de la justicia y lo que ha polarizado a la sociedad es la instrumentalización de los medios de comunicación entonces los políticos de posición débil dicen unámonos contra el otro porque el único objetivo es que el otro nos llegue nada más nos une entonces ¿quién polarizó? todos los que se unieron con el único objetivo de que el otro nos llegue que esa postura nos llegue ¿por qué? porque afecta mis intereses latifundistas mediáticos porque afecta mis intereses de corporación económica entonces todos nos unimos bajo esto y la gente dice no para no tener problemas con los medios de comunicación te van a decir correísta entonces me voy a hacer al grupo de los llamados anticorreístas que en el fondo lo que los une son intereses o simplemente esta visión de que el otro no sea eso es lo que polariza la sociedad y eso es lo que también acaba destruyendo la democracia han tenido han tenido a los medios para poder hacer todo eso pero en el caso concreto ecuatoriano y eso lo conociste muy bien tú y muy de cerca tuvieron una instancia anterior el inefable también Julio César Trujillo ya no está entre nosotros es una pena Borges decía que no hay nada como la muerte para mejorar a la gente él lo decía de manera mucho más compleja y mucho más bella pero el doctor Trujillo dejó armado el tablero porque también era necesario por ejemplo tener una fiscalía como la que hoy tenemos para poder hacer las persecuciones que hoy se siguen haciendo y ahí quedamos sin hermes no tuvimos armas para poder defendernos de eso eso fue un tsunami político institucional que destruyó todas las instituciones del país yo lo denuncié en su momento y quería estar equivocado lamentablemente no fue así pero recuerda Javier y Hernán cuando el doctor Trujillo dijo suelto de huesos que sus mandatos estaban por encima de la constitución lo dijo suelto de huesos en un medio de comunicación con el aplauso de los medios de los grandes medios de comunicación que dijeron sí, sí esto hay que hacer para silencio de la academia y de los constitucionalistas que muchos desfilan y siguen desfilando por los grandes medios que nada dijeron cuando Trujillo ya se levantó y en eso fue honesto porque dijo mis mandatos están por encima de la constitución se cargó todas las instituciones y luego el efecto más allá de los efectos personales que cada uno pudo haber sufrido desde el punto de vista de esta avalancha mediática más allá de eso realmente destruyeron al país las instituciones y lo que ha sucedido gravemente con eso Javier es uno de los efectos más tremendos se mide en sangre y muertos en las calles lo que hizo Trujillo lo que hizo Trujillato y todo lo que le acompañaron no han podido controlar perdona derechos humanos en febrero pasado les dijo en un informe dentro de las cárceles hay un autogobierno esto es vergonzoso estoy diciendo el gobierno ecuatoriano ustedes no son gobierno allá dentro de las cárceles que está bajo su responsabilidad hay un autogobierno son ellos los que ponen las reglas las leyes por lo tanto hoy no hay estado si el estado no puede estar en un lugar que es su responsabilidad entre cuatro paredes es simplemente el síntoma del abandono de la presencia del estado en otros temas ese estado diminuto que es esta visión neoliberal en la que deja a su suerte a los ciudadanos no solo en los temas de seguridad ciudadana no solo entre comillas no en salud en educación en acceso a oportunidades justamente entonces la ausencia del estado en política de seguridad es simplemente el reflejo de la ausencia del estado en el acceso a derechos en general Hernán Gustavo nos habló de esta situación premoderna yo te quiero llevar a una situación moderna pero desde el punto de vista de la tecnología no esta clasificación que es más rigurosa desde las ciencias sociales desde la cultura la antropología de eso sabes también muchísimo pero esta situación moderna desde la tecnología nos ha traído lo de las redes por ejemplo y en las redes también se ha mezclado mucho alguien decía alguien le escuchaba a un dirigente deportivo le escuchaba las redes son como tener a cien mil personas en un espacio enorme y cada quien diciendo lo suyo y lo que hay es muchísimo ruido y no hay una forma de entender qué es lo que están queriendo decirnos las redes se han sumado y muchas veces desde las redes empieza el offer basta que salga un datito que un medio formal del conglomerado mediático tome el dato y te fregaste porque ahí empieza la persecución el offer esta guerra mediática y nos decimos qué hacemos con las redes es complejo porque ahí hay un problema de jurisdicción en dónde están los famosos trolls porque no puede ser que no estén en Ecuador están en la India por decir algo un país con todo el respeto un país al que respetamos profundamente están en la India y usan una tecnología que ni siquiera la entendemos qué hacemos en ese mundo Fernando qué te has planteado tú casi casi estamos hablando de lo que se podría denominar la sociedad posmoderna que a ratos está vinculada con la sociedad de la posverdad la sociedad inclusive de la emocionalidad las redes sociales aunque no se crea porque tienen una especie de halo de libertad completa como cada uno de nosotros tenemos un celular podemos ser usuarios de cualquier red Facebook Twitter Instagram TikTok o lo que sea y podemos decir a cualquier momento del día lo que queramos existe este mito de que las redes sociales son la expresión máxima y la expresión casi absoluta de la libertad de expresión yo difiero mucho de esa idea me parece que las redes sociales primero están secuestradas empresarialmente también ya vimos hace no mucho toda esta pugna que tiene que ver más bien con estrategias empresariales para disminuir el precio de las acciones y después comprar más barato el de Tesla que Elon Musk lo plantea con respecto a Twitter quería comprar Twitter exactamente no hablamos de una cifra irrisoria hablamos de 44 mil millones de dólares que es lo que valría esa red social la acusa de que tiene muchas cuentas falsas para el proceso de compra-venta cuando ya estaba palabreado todo para hacérselo caen las acciones de Twitter y ahorita están en una disputa judicial bueno en Estados Unidos parece que eso es bastante común cuando se trata de estas cantidades astronómicas de dinero pero ahí la pregunta también Hernán es que hace un señor que se había caracterizado por tener empresas altamente tecnológicas los autos esto que ni se que hay ni se cuantos ¿por qué siente la necesidad de comprarse una red? porque en ese momento las redes sociales son un espacio privilegiado inclusive para las relaciones mercantiles se me parece se me parece Hernán disculpa las interrupciones a la época en que los banqueros necesitaban comprarse medios ¿no? un poco así ¿no? protegerme mi negocio porque voy a tener un medio de información por supuesto y además porque las redes sociales y las plataformas ahora se habla de capitalismo de plataformas son las que permiten la rotación más rápida y acelerada del capital hoy en día si tú te fijas cuáles son según la revista Forbes cuáles son las 10 fortunas más grandes del mundo entre las 10 estarán siquiera 5 fortunas vinculadas con la industria informática y con la propiedad de las redes sociales en ese sentido las redes sociales son como una especie de torre de Babel Javier porque si al mismo tiempo permiten a la gente expresarse libremente a cualquier momento del día y con lo que quiera también esa total digamos libertad o esa libertad tan abierta permite que existan elementos de libertinaje permite que existan abusos permiten que existan linchamientos además las redes sociales como no tienen esta suerte de digamos parámetros de mayor profesionalismo como el que tenían los medios de comunicación uno pensaba que un medio de comunicación tenía ciertos filtros para poder transmitir noticias información que sea veraz las redes sociales no pasa eso es decir una persona puede informar de cualquier cosa en cualquier momento y no hay ningún filtro que le diga que no y los filtros que supuestamente existen no funcionan yo soy tuitero y en twitter hay un montón de trolls de cuentas yo les llamo trolls porque son cuentas que tienen 5, 6, 15 seguidores y que lo que hacen es en cambio seguir a muchas otras cuentas para estar atentos a cuando una idea en sentido contrario no les gusta empezar a linchar y empezar a atacar a esa cuenta yo he denunciado a muchas cuentas de troll y a mi las respuestas que me vienen de los administradores de twitter es que no se encontró suficiente evidencia de que esté de que sea ofensivo de que esté acosando selectivamente a otras personas etcétera cuando es lo más común que hay en twitter todo el tiempo pero tú le quieres explicar a la gente que es un troll un troll es una cuenta ficticia que está creada precisamente para atacar y para linchar a determinadas cuentas que normalmente pertenecen a personas personajes públicos pueden funcionar con algoritmos por ejemplo un troll es decir yo lo programo lo diseño si encuentras esta palabra o si encuentras este nombre genera una respuesta de migrante pueden funcionar con algoritmos y por eso es que a veces uno se encuentra con cuentas troll que repiten casi casi exactamente con la misma construcción sintáctica oraciones que agreden o que digamos atacan a determinadas cuentas pero también existen cuentas bots las robots llamémosle así se llaman bots en redes sociales que esas son manejadas totalmente por algoritmos y en ese sentido la inteligencia artificial el desarrollo tecnológico para volver al inicio de tu pregunta al mismo tiempo que ha abierto un espacio increíble que era impensable hace 30 años las redes sociales ha convertido estas redes sociales también en un espacio de albañal un espacio de cloaca las redes sociales son extremadamente hostiles son extremadamente violentas hay mucha tendencia a la emocionalización en la expresión de las opiniones de la gente en las redes sociales y esto ha contribuido a que estos procesos que no solamente vive Ecuador sino vive en otros países de polarización extrema a nivel ideológico a nivel político etcétera etcétera se profundicen gracias a la tarea de las redes sociales pero yo insisto creo que y eso dice el informe de minoría aprobado debe existir no restricción regulatoria en el tema de internet neutralidad de la red libertad en la red no creo que se deba regular el internet no está preparado diría yo las sociedades para regular las redes sociales aunque estas redes sociales si tienen mecanismos de regulación por parte de sus propietarios claro el señor Zuckerberg te puede él es el dueño de Facebook y creo que es dueño de Instagram y creo que también creo compró TikTok en fin poderosísimo en el mundo de la comunicación él si puede en cambio decir Hernán Reyes ha violado en Facebook lo que nosotros ponemos como condición y te bajan tu cuenta pero sería mucho más grave regular redes sociales porque en algunos casos en ciertas sociedades en ciertas en ciertas coyunturas son las redes sociales el único espacio público donde la gente puede expresarse cuando un estado por ejemplo de carácter totalitario quiera controlar quiera censurar y quiera amordazar a los medios tradicionales digamos o a los medios alternativos y la gente todavía le queda estas redes sociales aunque en determinadas sociedades inclusive el internet puede ser cortado las redes sociales pueden ser bloqueadas por parte de este tipo de estados es complejo porque por ejemplo hoy mismo Gustavo está en Taiwán la señora Nancy Pelosi de Estados Unidos y claro eso suscita una reacción inmediatamente de China entonces ya hay opiniones que dicen bueno China pone al borde de la hecatombe al planeta entero como cuando Rusia tiene el conflicto con Ucrania los europeos o muchos de los europeos hablan de la invasión de Rusia a Ucrania entonces uno dice bueno a dónde me voy para ver qué mismo ha pasado es una invasión cuáles son las provocaciones que hubo provocaciones previas ¿qué hacemos? ¿qué haces tú? si los medios son el reino del más poderoso que empieza a ser el relato ¿qué haces tú? por ejemplo ¿tú cómo te defiendes frente a eso? para tomar una idea más clara para no sumarte a lo que te está diciendo el medio el gran desafío ahí es tratar de discernir de discernir lo que está ocurriendo en función de hechos en función de datos objetivos y medibles bueno se dice que hay tres tipos de cerebros los cerebros que disiernen los cerebros que entienden lo que otros cerebros disiernen me quiero ubicar en esos dos con esfuerzo pero quiero ubicarme ahí y hay un tercer cerebro que es el que ni disierne ni entiende lo que otros cerebros disiernen y lamentablemente esta frase se me venía a mí a la cabeza cuando evaluaba a ciertos personeros del gobierno actual que siempre dicen la culpa es de Correa es que es este tercer tipo de cerebro que no es gobierno que ni disierne la realidad ni entiende lo que otros cerebros disiernen que siempre le echan la culpa allá atrás viendo tu pregunta te diría que hay que tratar de discernir y entender lo que otros disiernen con mayor información pero esos que disiernen deben hacerlo sobre la base de hechos objetivos y reales en temas tan complejos como la invasión antijurídica a Ucrania porque es una agresión esto a la luz de las normas jurídicas es una agresión pero evidentemente no nos podemos quedar ahí si queremos entender toda una globalidad de la problemática y saber si es que esto se pudo evitar que lo importante de una guerra luego de la segunda guerra mundial es evitarla es el desafío de Naciones Unidas ese desafío se entiende de todas las organizaciones internacionales evitar conflagraciones entonces cuando se producen quiere decir que algo falló en la prevención que es lo más importante prevenir las guerras no solamente entre comillas siempre solamente decir esto es una agresión que lo es contra todo principio de derecho internacional a invadir a un estado soberano pero previamente hay todo un análisis de cómo no se pudo prevenir esto y creo que es simplista aunque pueda haber parte de verdad decir el autoritarismo de Putin que curiosamente algunos dicen el comunismo si Putin no es comunista no tiene nada de izquierda Putin pero algunos reducen a eso lo más conservador pero reducen ahí el análisis o los expansionismos de Putin que también puede haber resurgir un poco con la Unión Soviética que lo ha dicho pero primero de izquierda absolutamente nada pero se reduce a eso pero quizás es más que eso incluso es una agresión jurídicamente es una agresión hay ánimos de expansionismo de crecimiento de recuperación de lo que significó la Unión Soviética puede ser también pero hay todo un aspecto de fracaso de la prevención de la política internacional y todos los avances que la OTAN también tiene como una agenda en algunos casos puede ser agenda oculta también entonces el análisis tiene que ser mucho más amplio y hay los medios de comunicación en lugar de convertirse en arfiles de una posición lo que deberían hacer es tratar de que el ciudadano pueda entender mejor un problema con un montón de aristas para que lo disierna bien o que pueda entender lo que otros disiernen es complejo es muy complejo pero los medios de comunicación democráticos pero los medios de información han devenido guardianes escudos protección de todos estos otros poderes estos poderes fácticos del bloqueo pasan al blindaje con una sencillez increíble ¿cómo lo hacen? ¿cómo son tan elásticos? insisto su meta clara es la cero regulación la autorregulación claro también la forma en la que en América Latina en general se desarrollaron los que ahora son los grandes medios de comunicación es distinto a lo que pasó también en Europa en Europa fueron principalmente medios públicos fíjate que en Francia donde tuve la ocasión de estudiar fue en 1982 que se crearon medios privados fue François Mitterrand que abrió la posibilidad de tener medios a las empresas privadas en 1982 apenas antes eran todas eran públicas aquí en América Latina fue al revés fueron empresarios que se pusieron medios de comunicación banqueros que se pusieron medios de comunicación y esto ya dentro tienes un origen nefasto porque eso hace que esté condicionado al dueño lo que debería significar la posibilidad de que la ciudadanía esté revidamente informada con datos independientes del interés económico de quien es propietario quizás ahora lo que podamos aspirar como mínimo es a que aquellos medios que se autocalifican como independientes y yo creo que eso ya es publicidad engañosa de entrada pues que develen su posición política creo que de entrada eso sería interesante hacerlo dejar la publicidad engañosa y decir yo soy medio independiente que no lo soy respondo a unos intereses económicos respondo a un gobierno específico que lo digan de tal manera al menos en las redes hay más diversidad hay mayor diversidad creo que esa es una parte adecuada pero cuando en los grandes medios que tienen una misma línea todos se unen a los medios públicos esto ya es la fórmula del desastre y cuando tienes un gobierno más progresista que no responde a estos gratifundios mediáticos algo se trata de equilibrar pero estoy de acuerdo con la crítica que se ha hecho hace un instante los medios públicos deben ir más allá de responder solamente a una agenda oficial del gobierno de turno sino realmente ser hasta medios comunitarios que permitan el acceso a los ciudadanos en general a dar su opinión libremente y a un acceso a información objetiva la clave es cómo se financian ese es uno de los elementos claves para los medios públicos y para los medios comunitarios aunque en los medios comunitarios creo que la cuestión es menos difícil porque la propia comunidad puede concurrir para financiar a ese medio lo mismo a ti Hernán vamos cerrando este encuentro que deberíamos de hacer todos los días reflexiones sobre la cuestión mediática porque ahí se está jugando la verdadera libertad la verdadera democracia cómo nos defendemos qué vamos a hacer en el futuro vamos a estar inermes nos van a seguir atacando nos van a decir lo que les dé la gana y no tenemos cómo cómo defendernos seguramente déjame apostar especulo eras por ejemplo lector del diario El País de España había por lo menos yo puedo decir Millás Juan José Millás una pluma que yo que yo seguía y que en cierta medida tomar en tus manos un ejemplar del país o abrirlo en la pantalla era lo hacías hasta con fruición con enorme alegría cuál es tu relación con el diario El País hoy día pues ninguna te diré por redes sociales uno tiene una 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 o gracias al internet uno tiene ventajas uno puede vía Twitter y a quienes vas siguiendo recibir determinadas informaciones que tú seleccionas sin necesariamente ser suscriptor de un medio de comunicación ahora los medios impresos que están en una crisis enorme desde hace mucho rato cuando surgieron los medios digitales están pidiendo suscripciones aquí en el país mismo si tú quieres conocer lo que dice Roberto Aguilar en el Expreso tienes que suscribirte al Expreso porque ya son noticias que no accedes libremente ¿no es cierto? Los medios tradicionales han perdido mucha credibilidad hay episodios vergonzosos pensemos en los propios Wikileaks los Wikileaks fueron esta liberación de información secreta con gran impacto social que nos perjudicaba que perjudicaba a mucha gente que hizo Julian Assange fue transmitido fue difundido a través de una docena me parece de grandes medios de comunicación entre ellos del país del país del Spiegel de la BBC de New York Times hubo muchos sin embargo cuando después se hacen evaluaciones de cómo esos medios de comunicación transmitieron esa información tan sensible y tan de interés público uno ve que lo hicieron retaseándola lo hicieron acomodándola a sus propios intereses no transparentaron todo lo que Wikileaks estaba de alguna manera difundiendo como un servicio público un servicio a la humanidad en ese sentido yo creo que los grandes medios tradicionales van en retirada cada vez más están perdiendo basta ver lo que sucede acá en Ecuador van perdiendo credibilidad van perdiendo legitimidad las dos grandes protestas que hubo acá en Ecuador la de octubre del 2019 y la de junio del 2022 hace poquitas semanas yo creo que refleja muy bien una postura que tiene buena parte de la población ecuatoriana de descrédito a los medios de comunicación tradicionales ¿por qué? porque como decía Gustavo hay una suerte de pensamiento único hay una suerte de postura de blindaje actúan como tú mismo decías Javier como decía Paul Nizán hace casi un siglo actúan como perros guardianes del poder él se refería a los filósofos en su libro los perros guardianes pero luego fue esto actualizado para referirse a los medios de comunicación que eran digamos los que hacían el mismo rol intelectual o ideológico que los filósofos hacían en el siglo 19 ¿pero cómo definirías a los políticos que todavía los convoca un periodista de esos medios tradicionales a una entrevista y van corriendo no se plantean un conflicto ético incluso político de si vale la pena o no estar ahí por lo desacreditados que están porque sé que me van a tratar repleto de prejuicios porque no contrastan porque en fin lo que hemos venido diciendo los políticos van los llaman y van con con mucha alegría eso sucede Javier porque se sigue reproduciendo el círculo vicioso porque mientras los gobiernos trancen con los medios a través del pautaje mientras se transfiera ingentes recursos vía publicidad vía propaganda electoral por ejemplo cuando hay coyunturas electorales etcétera los medios estarán satisfechos se habrán alimentado alimentado de dinero de dinero proveniente de los fondos públicos proveniente de los contribuyentes entre otras cosas y en ese sentido los políticos que hacen eso que transan de esa manera con los medios se sienten seguros pero ni aún así están a salvo yo me pongo a pensar estos últimos días la campaña en contra de cuestionamiento y de crítica en contra de Cintia Viteri de la alcaldesa de Guayaquil por parte de Diario Expreso ¿a qué se debe? y que el gobierno luego condecora condecora precisamente al gerente actual de Diario Expreso al dueño ¿por qué se da? ¿se da porque no hubo pautaje suficiente? porque se da a estas dos o se da porque ya hay un acuerdo una alianza con alguna otra fuerza política que ya no es el social cristianismo para que siga manejando el gobierno seccional de Guayaquil la alcaldía de Guayaquil entonces uno dice claro hay intereses ¿hay intereses producto de esa transferencia de pautaje publicitario o hay intereses con el poder político que quizá es otro del que está en su momento y los medios de comunicación tienden a proteger sus propios intereses una vez más creo que esta es una señal clara del rol que cumplen determinados medios de comunicación privados yo diría los más importantes en este país lamentablemente de cercanía con el poder económico de cercanía con el poder político y de lejanía con los reales intereses ciudadanos por eso dale dale un apunte sobre esto que me parece trascendental porque la gente se revela frente a las desigualdades de tratamiento la gente lo siente lo percibe puede tener su vida llena de cosas pero en un momento revienta porque la gente percibe y siente las desigualdades como algo injusto y en este tema mediático te pongo un ejemplo así de fría constatación la manera como fue abordado mediáticamente el problema del prefecto de Cotopaxi y el problema del asesor personal del presidente de la república como los medios de la venta de los cargos públicos exactamente entonces en un caso ocultas nombres no pones una cara das noticia de un ratito y nada más y en el otro le están dando todos los días los dos casos tienen que ser procesados bajo el debido proceso con la presunción de inocencia pero mediáticamente ha sido tratado de manera desigual y la gente lo sabe y lo percibe entonces luego que no se quejen los medios que la gente les rechace es muy grave pero también empiezo a ver pequeñas señales un poco raras por ejemplo en el diario El Universo hace un par de días salió el dato de que Ecuador está entre los tres países más inseguros de la región es un dato que hay que preocuparse y lo está diciendo un medio que blinda ¿por qué sueltan datos así? digo me pregunté están haciendo un examen de seriedad periodística están haciendo un ejercicio recuperando algo de eso de la seriedad periodística ¿o qué está pasando? puede haber dos posibilidades Javier una que efectivamente y no se puede tampoco meter a todos los periodistas que trabajan en los medios tradicionales en el mismo saco hay gente profesional gente que de alguna manera actúa inteligente y a ratos valientemente dentro del medio de comunicación y termina finalmente logrando visibilizar aquello que es inocultable Ecuador es un país absolutamente inseguro resulta difícil tapar el sol con un dedo cuando la situación se vuelve ya muy grave el medio de comunicación por más que quiera blindar un rato determinado tiene que dar lugar a una cierta transparencia informativa esa es una posibilidad pero otra posibilidad es que el medio de comunicación ira y afloja las riendas con el poder político y cuando requiere ajustar las riendas empieza a sacar este tipo de información que más adelante le va a permitir tener mayor cercanía con el poder político porque lo que normalmente hace como ya lo dije los gobiernos es transar con los medios ah me empiezan a dar ¿qué hacemos? sube la pauta eso que está prohibido por ley está prohibido en el informe de minoría aprobado está prohibido cualquier tipo de presión vía pauta publicitaria vía impuestos a la importación de papel etcétera etcétera los gobiernos no pueden presionar y hacer una censura indirecta a los medios de comunicación sin embargo eso es cuestión de todos los días y se da y por eso el caso de la alcaldía de Guayaquil es un caso digno de estudio académico ¿cuál es el momento de ruptura o cuál es la finalidad última que tiene ese medio guayaquileño expreso para poderse poner en esta posición de cuestionamiento crítico totalmente crítico hacia la alcaldía de Guayaquil ahora y no antes ¿qué hay detrás de eso? yo no me creo que esto implica simplemente el ejercicio de un periodismo libre, objetivo de una investigación valiente etcétera no me lo creo porque todas las indagaciones todos los datos que existen respecto a la actuación y al rol de los medios de comunicación respecto al poder político en el país aquí en el Ecuador demuestran lo contrario Hernán dice que no se lo cree ¿tú? a ver yo creo que siempre hay una intencionalidad ahí que no es por generación espontánea que se han hecho estos elementos hay un accionar político a ver los medios deben ser críticos deben criticar al funcionario deben criticar una gestión pasada o presente la deben criticar pero deben criticarla con hechos tangibles pero cuando la crítica tiene el objetivo de quitarte votos ya soy un autor político entonces ya entré en el juego político porque mi objetivo es quitarte votos quitar tu plataforma de votos y no que aclares tu posición no que aclares tu gestión sino quitarte votos entonces cuando esto pasa el medio de comunicación se ha convertido un instrumento de un interés político específico así que claro si esto aparece justo en una coyuntura electoral parece difícil que es el ejercicio libre crítico del medio sino que se ha convertido en parte de una estrategia para socavar la base electoral de alguien tengo que autorregularme porque podríamos quedarnos mucho tiempo más hablando de este tema que nos produce tantas angustias que nos exige autoconvocarnos ahí sí para reflexionar sobre lo que está pasando en este elemento clave que determina la calidad de nuestra democracia que defiende nuestros derechos humanos que habla de nuestras libertades pero no para unos poquitos sino para todos muchísimas gracias Gustavo muchísimas gracias Hernán por ayudarnos en esta conversación Gustavo Hernán Reyes en este encuentro de palabra suelta nos despedimos nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien a usted y a usted a usted a usted